Yo no tengo nada que ver con tu familia, ni con los reptiles, tampoco tengo nada que ver. Bueno, 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 algo que ver, algo que ver, sí, vale, vale. Hay mucho que ver, mucho que verla, la verdad, sí. La verdad, ¿cuánto que me... yo no, 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 sí, mamá. No, bueno, 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 bueno. No, la peña de ahí hace mucho tiempo, no es que fueran todos unos hippies, es que andaban sin camiseta de verdad. Igual que la gente que anda sin camiseta de verdad ahora también, que es gente que anda sin camiseta y es de verdad. Y es de ahora. Y no son hippies. Y hay los hippies también y andan y son ahora. Pero no las hay, no andan también y son hippies ahora. La abuelita, la abuelita, niña, la niña, el perro, el perrito, el cachicachita. ¿Tiene alguna otra pregunta, caballero, por decir? El caballero por decir osó preguntar. ¿Tendría usted una pichuela de algo así? No, 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 yo no lo estoy diciendo, o sea, no, no. Es la cortesía, ¿no? La cortesía. Tú dices el té y yo te digo, me pones una copita de coñac, tienes coñac, ¿no? Estábamos ahí que nos pegábamos un tronco con otro ahí. Pero, pero, ¿qué pasa? Imagínate que ahora yo cojo y caigo, tropiezo con tus ramas. Ay, no me toques los cojones. Pero, ¿qué pasa? Imagínate, sí, imagínate, sí. Pero, pero no pasa, hombre. Pero, imagínate, no, no, no. Pero, bueno, bueno, vale, vale, vale. Sí, señora, es que mira lo que ha engendrado. Sé que sangra, pero es que le ha llamado Chirimica a mi hijo. Le ha llamado Chirimica, señora. ¿Qué puede hacer mi hijo? La víctima del bullying. Mira, pues dile a Joey, que Mike no está para escuchar más de sus perdones. Perdón. No. Hostias. Perdona, hostias. Yo perdono. Pero cuando vengas, te parto la cara y después te perdono. No vaya a ser que me vengas con tonterías, ¿sabes?